No me canso de decir que el tiempo se pasa volando. Beat Me era un canal prometedor que llegó a Latinoamérica por el lejano 2019 con un catálogo variado. Series originales para gamers, mesas de debate, pequeños concursos y el plato fuerte era una humilde parrilla de animes como Sugumomo, Strike the Blood, Devil Survivor, entre otros ejemplos. Todo era color de rosas hasta mediados de 2020, donde lentamente el contenido original iba desapareciendo. El anime comenzó a perder terreno por más que se anunciaban nuevos animes y se rescataban clásicos del olvido como Fullmetal Alchemist. Ya para finales de 2021, Beat Me se convirtió en un canal sin alma ni propósito. Ya que casi ni emitía anime, su contenido original fue totalmente eliminado y comenzó a emitir series que nadie pidió, siguiendo el mismo camino que su antecesor Teen. Aunque al menos duró más que Tsunami, eso hay que decirlo. Por otro lado, tenemos el anime de la Okazan que, al menos para mí, marcó el declive del género isekai ya que a partir de aquí veríamos títulos peculiares desde protagonistas que reencarnaban en animales hasta máquinas expendedoras. Y eso que hay más títulos a la espera de recibir un anime. Aunque no mentiré al decirles que disfruté este isekai en comparación a ese que ni los traductores latinos de novelas se atrevieron a continuar con la historia en el papel. El destino de ambos proyectos al día de hoy es un misterio. Beat Me intenta no morir y el isekai de la Okazan quiere volver pero su novela hace rato terminó y el anime medio que dejó todo concluido con su final y su ova. Pero bueno, felices 5 años Beat Me y el isekai de la Okazan. Que cumplan estos y muchos más por la eternidad. Al menos para la Okazan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!